¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les voy a hablar de un libro en particular que a mí me marcó de una manera impresionante. Es un libro hermoso. Ha habido dos libros que me han marcado. Uno fue el de Buda de Dipak Chopra y el segundo es el libro de la vida en México durante su estadía de dos años en este país de Madame Calderón de la Barca. ¿Quién fue Madame Calderón de la Barca? Madame Calderón de la Barca, su nombre original es Francis Erschkin, escocesa, de origen, obviamente de origen escocés, nacida en Edimburgo, en Escocia, una ciudad medieval muy bonita. Ella nació más o menos a principios del siglo XIX, por ahí de 1800, como por 1810, entre 1805 y 18010, ella nace en Edimburgo, vive con su familia, con sus papás, con sus hermanas, con sus hermanos, de una posición económica bastante buena, bastante afortunada, ¿verdad? Una mujer muy culta, tocaba el piano, sabía, hablaba varios idiomas, una mujer muy inteligente que había leído muchísimo, ¿verdad? Cultísima, viajada y letrada. Entonces, muere el papá y toda la familia, junto con la mamá, que es la que queda a cargo, emigran a Boston, que aquí, Boston, ustedes saben que es una de las mejores regiones o lugares de Estados Unidos, en donde mejor inglés se habla precisamente por esa inmigración que llegaron de irlandeses, escoceses, británicos, bueno, entre otros. Entonces, ahí conoce a Prescott. Prescott, ahí, que era de los intelectuales de la época, muy reconocido y muy respetado, él había escrito un libro, dicen que se escribió uno de los mejores libros de la conquista de México, que es el de Prescott. Entonces, Prescott, al estar en las altas esferas, tanto del poder como de la intelectualidad, la invita a una fiesta, porque él era amigo de Ángel Calderón de la Barca, de ahí el apellido de ella, de Madame Calderón de la Barca. Ella, ahí los presenta, se enamoran, don Ángel Calderón de la Barca, que es de origen, él nace en Argentina, pero, bueno, después se nacionaliza español, pues él estaba fungiendo como embajador de España en Estados Unidos, se conocen, él mucho mayor, le llevaba 20 años a Francis, entonces, bueno, ella estaba muy joven, él ya era una persona más madura, ¿verdad? Se conocen, se enamoran, se casan, y ya estando casados, a Ángel Calderón de la Barca lo mandan a México, y ellos son los primeros, como embajador, ellos son los primeros embajadores planipotenciarios en México. Ellos llegan a finales de 1839 hasta 1842. Entonces, el libro de Madame Calderón de la Barca, que es como se le conoce, o Marquesa Calderón de la Barca, ¿verdad? Que el título de Marquesa se lo dan ya muchísimos años después, ya que había fallecido don Ángel Calderón de la Barca, porque ella cuida, ella después, en España, la manda a llamar la familia Borbón, ¿verdad? Para que cuidara a la infanta Isabel, y la cuidó, pues, lo que le quedó de vida, y la tomó niña, y la infanta Isabel hasta la casó. Entonces, ahí a ella le dan el título, la corona española le da el título de Marquesa Calderón de la Barca. Entonces, por eso es que la conocemos como Madame Calderón de la Barca, o la Marquesa Calderón de la Barca. Cualquiera de las dos formas está bien dicho, ¿no? Y obviamente la ha pedido, pues, por su marido, por ser, ¿quién era su marido? El embajador don Ángel Calderón de la Barca. El libro es una delicia, el libro es completamente una delicia. Te dice, y nos lleva por toda, 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 toda la travesía, desde que ellos salen de Nueva York, toda la travesía que hacen en el barco, en el barco se llama el Norma, describe ella con lujo de detalle, es una narrativa fotográfica. Es machómetro, es decir, que es una narrativa, es una narrativa y descripción fotográfica, pero además radiográfica. Es una radiografía, en verdad, lo que ella escribe. Porque ella escribe, este libro está compuesto de 54 cartas, por eso se dice que es una entrega epistolar. Ella escribía, estando en México, ella empezó a escribir cartas a su familia en Boston y en Escocia. Entonces, su amigo Prescott junta esas cartas y hace el libro. Estando en vida, la marquesa Calderón de la Barca, estando en vida, él le publica el libro, ¿no? Y bueno, algo que ella, como que ya después de publicado el libro, como que no le gustó. No sé, no sé por qué no le gustaría, porque a lo mejor considera que lo que escribió había cosas que, pues, no tendrían que haber salido, ¿no? Como varias cosas. Hay personas que dicen que, bueno, están de acuerdo con cosas de los que decía, pero que decían que ella tenía muy marcado su clasismo y a veces su racismo, ¿no? Por la manera en la que se expresaba. O decía, yo no lo veo tanto de esa forma, pero bueno, hay quienes opinan. Estudiosos del tema y del libro, pues hay quienes opinan eso. Pero de ahí en fuera, realmente la descriptiva que ella hace, estamos hablando del siglo XIX, ella, cuando ellos toman el barco, el Norma, que los lleva precisamente desde Nueva York a La Habana, se están unos días en La Habana, después van hacia el puerto de Veracruz, todo ese que no pueden, se tienen que estar una semana en las cercanías del puerto de Veracruz, por el norte no pueden ellos desembarcar, hasta pasada una semana es terrible, cuenta que aquello olía, aquellos eran unos olores, unas cosas tremendas, ¿verdad? Ella, una persona tan fina, bueno, pues todas esas cosas las tiene que vivir. Finalmente, no había de otra. Los recibe, finalmente llegan a la puerto de Veracruz, los recibe Santana, los recibe, perdón, los recibe primero Guadalupe Victoria, después los recibe Santana. A ella no le gusta Veracruz, ella dijo que Veracruz era el purgatorio, que era un lugar sucio, horrible, desolado, con sopilotes o buitres, pero conforme va cambiando y va yendo el recorrido hacia la Ciudad de México, que pasa por Orizaba, que pasa por Puebla, bueno, entonces ya se le hace y se queda realmente impresionada y entonces ella habla, como en las crónicas de Humboldt o las crónicas también de Cortés, habla de que ella desde lo alto del valle, este que está en Río Frío, cómo se mira el Valle de México, ella queda realmente impresionada y dice, qué cosa, con razón, dice, aquellos en ese entonces, varios siglos atrás, se quedaron impresionados. Bueno, pues ella igual, en ese momento quedó impresionada, ella habla de los volcanes cubiertos completamente de nieve, hermosísimos, ¿verdad? Habla de todas las haciendas que había, sus grandes amigos que hizo, habla de todo lo que es el mexicano, muchas cosas de la manera de ser, de cómo somos los mexicanos, no ha cambiado y han pasado ya más de 160 años o más, o muchísimo más tiempo, y no ha cambiado muchas de las cosas que seguimos siendo, y desgraciadamente para mal, porque ella también así lo menciona en ese momento, y ella habla, por ejemplo, del paseo de Bucarelli, que era súper elegante, pero se le hacía un poco aburrido, pero cuando ella va al paseo de la viga un domingo, el paseo dominical en la viga, se le hizo la cosa más hermosa y espectacular, probablemente el canal de la viga hermosísimo, que estaba en esa época totalmente arbolado, con toda esa romería que había de chinampas, y de trajineras más bien, con estas que ella llamaba estas indias, algunas hermosas, decía, con unos ojos negros divinos, una piel maravillosa, y unos dientes muy blancos, con sus canastas de flores, de frutas, de comida, que llevaban todo desde esas partes del sur, de muy al sur de la Ciudad de México, hasta el centro de la Ciudad de México. Recordemos que en ese momento estamos hablando de 1840, 41, 42, la Ciudad de México únicamente era el centro, lo que es hoy el centro de la Ciudad de México, ese pedacito nada más era la Ciudad de México, te salías de ese pedazo, y ya por ejemplo ella hablaba de Tacubaya, ya Tacubaya había haciendas, San Ángel, bueno eran las casas de verano, y algunas fábricas, y el convento de los Carmelitas, pero eso ya era muy lejos de la Ciudad de México. Entonces es realmente un libro que les va a encantar, les va a fascinar, no lo van a querer cerrar, lo van a abrir y no lo van a querer cerrar, es un deleite la manera, la narrativa que habla la Marquesa Calderón de la Barca, en verdad consiganlo, lo vende, es de editorial Porrúa, de la colección Sepan Cuantos, la vida en México durante una residencia de dos años en este país, Madame Calderón de la Barca, por favor compren, es una lectura súper súper amena, les va a fascinar, y van a aprender muchísimo, sobre todo de la vida de México del siglo XIX. ¡Gracias! ¡Gracias!